¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! Nació en suerte o no . Es el mapa de la Tierra delantero. No lo sé. ¿Qué es lo que está ahí, aquí está? Sí. Vamos a ir a la Tierra de Berlín. ¿Qué es lo que se llama? La Tierra delantero. Aperti de Berlín delantero, esto es la Tierra delantero de Berlín. En la Geoplasia en la Tierra delantero. ¿La Tierra delantero de Berlín enceputado? ¿Berlín en elantero? Es que se desvanezó con este edificio. Oh, ¿qué es? ¿Dónde están los gráficos? Ya, ahora es un lugar para trabajar con gente. Todavía hay gente que está en el chat. Oh. ¿Para ciduc? Sí. Ahora hay muchos gráficos que se conocen. ¿Quién es que se conocen? Sí, los que se conocen. ¿Quién se conocen? Sí, qué sé. ¿Quién es que se conocen el color? ¿Quién es muy ríjido? Sí, está muy ríjido. Sí, está muy ríjido. Pero realmente es un ríjido. Es un ríjido. Es un ríjido. Por eso, ¿sabes que se enfocó? Sí, y aroloj que tiene que ver. ¿Saben de ríjido? ¿Qué es el ríjido. ¿Dónde la imagen? En la imagen. En la imagen. Oh, en la imagen también hay una imagen. En la imagen también hay una imagen. Este es un artista que es nuevo. ¿Latiando? ¿Dónde está? ¿Dónde está en la imagen? hay un hotel en el capal ¿Puedes hacer algo aquí? Puedes hacer algo pero hay muchos de los campos No, no, normalmente hay gente viajada aquí y aquí hay un sur hay un sur hay un sur y luego hay un barato y hay un barato ¿Puedes hacer un barato? ¿Puedes hacer un barato de frente? Sí okey como yo ¿Puedes hacer un barato? ¿Eso es? ¿A quién te conocí? Esto, segur pasi van a saber ¿Puedes saber lo que es? ¿Puedes saberlo? ¿Por qué me conocí? Sí, tiene un van de fotos aquí Pero bueno, esta es muy bien Este es mejor ¿Puedes hacer un barato? ¿Qué es lo que yo? Yo Entonces la imagen de esta imagen pueden encontrar en el... Eastside Gallery ¿De esta manera difícil de ir? ¿No? ¿De esta manera? ¿Dónde de dónde? Desde la Warchia 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 Seguid a la parte de la calle, la izquierda, la izquierda, en la calle ¡Es bueno! ¡Aplausos de suéter como esta! ¿Para lo que es lo que más es lo que 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 es? Es esta. La segunda es que la pintura es abstrás. Así que no se lo acaernos, realmente no me da cuenta. Pero es que hay algo así. E así. Ok, a ver si. ¿Vale? ¿Vale? ¿A dónde vamos a ver? ¿A dónde vamos a ver? Lo que hay. Lo que hayamos que ver. Lo que hayamos que ver. Lo que hayamos de la calle, de donde a la calle, vamos a ver, vamos a ver. este es el tipo de ¿qué que hacía? ¿qué es ese tipo? ese es el grito es el grito es el grito o es el grito ¿así? si 300 no es el grito Gracias, chicos. está bien. ¿A que le damos? ¿Es que le damos a lo que? ¿Es que lo에게 a la Playstation? ¿Eso te lo que le damos a la santa santa? ¿Qué es la plataforma de las? Sí, no se perasan si bien. ¿También ya lo he visto? ¿Eso es unión por ejemplo de escuadra? ¿Ah, si otro ya no es que tengo el ácido esteá? ¿Por qué, 애í? ¿Eso es original? es que es original es que original es que otro año es 2009 se repaintó es que es original ¿Y esto es el final? es que acabamos de final ¿esto es el final de la final? ¿Esto es el final de la final de la final? ¿Puedo poner aquí? ¿Vale a este tipo también? Lamentablemente, el sitio de la ciudad de Berlín Bueno, es así. Como cuando ya se conoce el lugar. Con esta parte de abajo, es el sitio de abajo. De ahí abajo, es muy grande. Sí, sí. Vamos a Alexander. ¿Las! ¿Como va a las de aquí? Solo está en el barco. Ok. ¡Suscríbete al canal!